Bueno, saludos para todos los músicos del país, que tengan un buen comienzo de año, que es un año con mucha música, con mucho trabajo para todos. Y acá estamos hablando de un sueño que tengo, que es la Jam de Luz Federal, así que ojalá que la podamos hacer, y por todos lados tocando con todos ustedes, que sería para mí fantástico.